La oscuridad no da tregua en la batalla, tiene aliados, son humanos que han vendido el alma por una vida material y poder. Soy Samantha Arteaga y te invito a que te quedes para atestiguar una exploración que ha sido de alto riesgo, pues no precisamente se trata de fantasmas con los que se pueden topar. Están vivos y se cree que sirven al señor de la oscuridad. Mire, al centro de operaciones de Extranormal llegó un video donde la persona que lo envió, que dicho sea de paso, pidió el total anonimato y evitar decir la locación, pues en sus palabras, debe por su vida. Grabó entre los árboles de un bosque, entre la sierra, el momento donde se realizaban rituales. Estos duraban hasta siete días, escuche bien, siete días donde se podían escuchar el sonido de tambores, cánticos que parecían berridos y hasta gritos. A decir de esta persona, se trataba de sacrificios. Han pasado semanas desde la grabación de ese video y es Octavio Elizondo y Christopher de la Vega quienes osados e intrépidos se atreven a llegar al lugar para buscar indicios, saber de qué se trata. ¿Estás listo para ver con lo que se toparon? Antes les sugerimos el uso de audífonos para hacer de esta experiencia más inmersiva. Apóyennos suscribiéndose al canal y compartiendo nuestro contenido extranormal para llegar a miles más. Hay una guerra entre el bien y el mal, hay bandos en cada lado y esta noche, esta noche nos metemos a los territorios del enemigo de la luz, familia extranormal. Es esta la investigación de la noche. Cada año durante el verano se lleva a cabo la reunión del exclusivo Bohemian Club, por su traducción al español, Club Bohemian. Se dice que en este selecto grupo solo pueden entrar las personas más influyentes y acaudaladas de los Estados Unidos, como lo son políticos, empresarios, líderes de opinión y hasta algunos deportistas así como estrellas de cine. El objetivo de esta reunión se ha mantenido en secreto desde su creación. Se dice que los miembros de esta sociedad tienen prohibido hablar de ello. Algunas teorías se alzan sobre otras. Hay quienes aseguran que se llevan a cabo decisiones de tomas de control político y social. Otras teorías mencionan grandes fiestas llenas de excesos. Y hay otros que afirman que incluso se realizan rituales y sacrificios. Pues existe un nivel de simbolismo que llama la atención al llevarse a cabo en un espacio abierto en donde se encuentra una gran estructura con forma de búho, misma que al final de cada ceremonia es encendida en llamas. Un grupo de personas infiltradas pudieron captar con una cámara escondida un fragmento de dicho ritual, en donde se dice que aparentemente se estaba recreando una dramatización en donde se sacrificaban a una persona. Aunque al salir el video a la luz, hay quienes mencionaron que el audio y las imágenes no pertenecían a una simple dramatización. Y que aunque eso le hacen creer a los espectadores, ellos afirmaban que se trataba de un sacrificio real. Durante más de 100 años este festival ha sido un misterio y ha estado lleno de teorías que nunca se han podido confirmar o desmentir. Lo que sí es un hecho es que esto no solo pasa en los Estados Unidos y tampoco sucede solo en los grupos de élite. En cada rincón de la tierra existen diferentes sectas y cultos que llevan a cabo todo tipo de rituales parecidos a este en mayor o menor escala. Precisamente, una persona de la audiencia extranormal es quien nos hizo llegar la información de que cerca de su vivienda habían visto a personas realizando cantos y teniendo comportamientos extraños. Una tarde mientras este se adentraba en el bosque con su vehículo, pudo captar lo siguiente. Mira, mira, esta es la flama que te digo wey, que cada año la hacen. Estoy viendo esta cabrón, es neta wey. Aunque no teníamos la localización exacta del lugar en donde se grabó esto, si nos hicieron llegar a una ubicación aproximada. Así que después de haber tomado la decisión de llevar a cabo este caso, después de un largo recorrido de noche, llegamos hasta este lugar. Atento a lo que ves y escuchas, pues esta noche, tú recorres junto a nosotros. Pues a ver si vamos con la locación, Octavio. Pues este punto o estas coordenadas fueron las que te dieron aquí. Exactamente, digo, para decirle a las personas que realmente no sabemos la ubicación exacta, a ver qué es lo que nos encontramos en este lugar, porque no sabemos justamente en dónde fue tomado el video. Y aparte de eso, miren, aunque sepamos la ubicación no la podemos dar por seguridad de toda la gente. Claro, exactamente. No, no, está complicado, se siente feo, eh. Ay, es eso, perdón, es que me asusto, mira, es un perro. Por favor, lo puedes grabar, ¿no, güey? A ver si escuché que algo venía caminando, no más. Ey, amigo, aquí vives. Está como mojado, ¿verdad, güey? Sí, está mojado. Sí, Sab, no es sangre. No sé, creo que no. ¿Dónde vienes? ¿Dónde estabas? Los perros pueden ser sensitivos, ¿no? A todo este tipo de situaciones. ¿Por qué nos recibiste? Si tú nos recibiste ahorita, ¿quieres decirnos algo? ¿Quieres dar algún mensaje? ¿Quieres darnos algún mensaje? ¿O está para protegernos? Ok. Si nos sigue, es un protector. Fíjate, ahorita ya escuchó algo. Mira cómo se quedó. ¿Hay algo cerca de nosotros? Curioso que esté aquí en medio de la nada, ¿no? No, sí. ¿Qué hace aquí? ¿Para allá? Ven. ¿Es para allá? Ven. Eso me hace pensar, no sé si pueda haber gente. Bueno, obviamente sabemos que en estas tierras se hacen rituales, por eso estamos aquí, pero no sé si incluso si pueda ser de alguna persona que pueda pertenecer a una secta. Exactamente. O sea, el hecho de que el perro esté aquí, no sé si eso nos indique que pueda haber gente por aquí también. Híjole, puede ser. ¿Escuchaste? ¿Estás escuchando? Vamos a bajar por aquí. Escuché como un puerco, güey. Sí, es lo que acabo, sí. ¿Un puerco? Sí, 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 sí. 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 Viene con nosotros, ¿eh? Se ve mansito, ¿verdad? No se ve agresivo ni nada. No se ve agresivo, pero... Esta vez creo que sí es agua. No te creas, no sé. Escucha, güey, de silencio. Mira. Se está yendo. A ver. Lo podemos utilizar hasta como guía, ¿verdad? Sí, claro. Ve, ve, ve. ¿Siguiste para dónde va? No, ya no sé a dónde se fue. Me dio vuelta aquí a la derecha. ¿Qué es? ¿Pero qué es esto? Esta es una estructura súper antigua, Octavio, ¿ya viste? Es pura piedra esto, ¿no? Ah, qué grueso, sí. Acá. Ay, cabrón. Mira, no, güey. Allá. ¿Alcanza a ver? ¿Qué es esa madre? ¿Hola? ¿Qué? Es... ¿No es una persona ahora? ¿Buena noche? ¿Estás señalando? ¿Será? ¿Es como un espantapájaros o qué? No sé. ¿Sí lo ven? Sí. ¿Dónde está el perro? ¿No lo ven? No. ¿Lo escuchas como unos golpes? Sí. ¿Te voy a decir qué es eso? Escucha. ¿Se escuchan en las dos cámaras? Yo sí lo estoy escuchando. ¿Los golpes? Ahí está. Escuchen. ¿Te das cuenta, Octavio, cómo se mete también este sonido del puerco? Sí. ¿Pero qué hace un puerco? Yo no lo he visto. ¿Ustedes han visto algo? ¿Algún puerco? No, 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 no. Pero aparte suena como... Como que están sufriendo, güey, ¿no? Sí. Como si lo estuvieran torturando. No hay que separarnos, pero para nada no sabemos si haya vivos aquí armados. No, aparte si es una persona, o sea, estas personas pueden... Pues quizás tratarnos de forma agresiva si nos ven aquí en este lugar, ¿no? Yo no quiero exagerar, pero si ellos nos encuentran aquí, nosotros ya no salimos de aquí. Exactamente, es algo que... tal cual. Escucha el puerco. Ajá. Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sí, es como un espantapájaros, ¿verdad? ¿O crees que sea alguna representación de otra cosa, Octavio? Pues pareciera, pero... ¿Por qué? ¿Por qué ponerlo como si estuviera colgado, como si estuviera con la cara tapada, como... Como... Porque fue lo primero que se me ocurrió decir un espantapájaros, pero en medio del bosque, un espantapájaros, como que no es la zona para que haya un espantapájaros, ¿no? No. Escucha. ¿Escuchas los golpes, no, güey? ¿Cómo los escuchas tú? Yo escuché, pero ahorita como un movimiento aquí cerca de nosotros, ¿no? Ajá. ¿Cómo la qué? Como si algo hubiera caminado aquí cerca de nosotros. Pero como si hubiera sido un paso muy fuerte. Exactamente. ¿Viste algo? Sí, sí, sí. Ahí viene. Ahí en el fondo. Ahí está. Ahí está. Ve la forma. Ve la forma de los árboles. Ahorita estamos abajo de uno, dos, tres, cuatro, cinco. Aquí, si te fijas, están como muertos. Sí. Los árboles ya. Sí, 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 los árboles. Estamos en un punto de energía. No sé hasta dónde vamos a llegar. Esto se ve súper antiguo, Octavio. De verdad, ando, estoy con desconfianza. Esto está bien peligroso. Si no puedes grabar a tu derecha, pues hay un barranco aquí. Si no pisamos bien, creo que el desenlace no sería nada bueno. Pero hay que caminar, pero hay que caminar junto a la barra para poder tener movimiento. ¡Ah! Mira lo que acabas de pisar. ¿Todo esto? ¿Hueles? Sí. Cuidado hacia atrás. Es una fogata. Sí, sí, sí. Y está fresca, ¿eh? O sea, huele como una quemazón fresca. Aquí hay otra. Sí. ¿Por qué aquí adentro? ¿Qué está vibrando? Escucha. ¿Qué está vibrando? Otra vez el pinche puerco, güey. No, se lo escuché más cerca, cabrón. Como si hubiera pasado aquí al lado de nosotros. ¿Sabes qué? Alguien nos está observando. Alguien nos está observando. Pero no doy. Escucha. Ya no salió, ¿verdad? Ya no salió el perro. No, desapareció. Esa no es buena señal, ¿eh? Estoy sincero. Ahorita con lo que vimos y con el puerco ya ni me acordaba del perro. Por favor, graben esto. Vean la formación de las piedras de los troncos. Uno, dos, tres. ¿Cómo están? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Híjole. Más, ahí está. Perdón, voy a mover tu cámara un poquito. Sí, 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 sí. Mira, hacia este lado. No, perdón, hacia el otro. Hacia acá. Ahí está, aquí. ¿Ya lo viste? Ah, ya, ya, ya. ¿Ahí? Ahí hay un rostro. ¿Ese? Mira, no es uno, son dos. Aquí, aquí. Aquí han ritualizado algo, gente. Señores, no les llega un aroma. No les llega un aroma como... No lo quiero decir, pero... Como sangre. Exactamente, sí, como hierro. Como hierro. Sí, sí, sí. Así huele la sangre. ¿Dónde fuimos a... A meternos? Hay que aprendernos el camino de regreso, ¿eh? Por si tenemos que salir... Si tenemos que salir corriendo, de verdad. Y yo tengo la misma... La misma sensación de nowhere. Hay algo que nos está viendo. Mucha gente no lo sabe, pero... Cuando hay más rituales... De este tipo, sacrificios, es en el solsticio de invierno. 24, 25 de diciembre. Sobre todo, en bosques y en lugares donde se encuentran las líneas ley. Líneas de energía muy negativa. Desde que llegamos a este espacio, nos sentíamos observados. Sabíamos que no estábamos solos. Escuchábamos un puerco. ¿De dónde puede salir un puerco en un bosque? Lo que estaba ahí, estaba esperando a que nos adentráramos más. Increíble, ¿eh? Llevamos tres rituales. Hay algo bien importante. La mayoría de los rituales... Estamos en invierno. Es en el solsticio de invierno cuando empiezan este tipo de rituales. Todavía continuamos en invierno. Pero lo más increíble es que... Personas como tú y como yo, que están en la tercera dimensión, canalizan energéticamente a otros seres interdimensionales. Preste atención a este momento. Mientras Octavio hacía referencia a la cuestión de los rituales, y después de que él y Nower mencionaran en múltiples ocasiones que se sentían observados, pudimos darnos cuenta al revisar el material, de que al parecer no nos encontrábamos solos en ese lugar. Solsticio de invierno cuando empiezan este tipo de rituales. Todavía continuamos en invierno. Pero lo más increíble es que... Personas como tú y como tú en invierno. Pero lo más increíble es que... Esto está muy complicado. No puedo asegurar que lo de aquí sea un ritual de humano hasta no. Tener certeza. Claro. Pero que sí te digo, es que esto no está bien. Está bajando muchísimo la temperatura. Sí. Ahorita bajó muchísimo la... Y si tú sientes que algo nos está viendo. Tal cual. ¿Sí lo sienten? Sí. Vamos a movernos. ¿Escuchan el viento? Sí. Y es que sí se escucha movimiento. Es que parece como si en la parte de abajo, en la parte de arriba, alguien caminara... Exactamente. Exactamente. Tal cual. Sí, sí, sí. Ok, dame el beneficio de la duda. Hay animales. Claro, es un bosque. Puede haber animales. Pero no hemos visto ni uno más que el perro. Más que el perro. ¿No desapareció? Sí, no. 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 Es como un laberinto esto. Otro. Por aquí no hay paso, ¿eh? No hay paso. Cuidado, ¿eh? Otro. Aquí, a ver, explícame, Val. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y no quiero... Mira, ahorita pasó una bruma atrás de ti. No sé si la pudo grabar nowhere. No sé si la grabé yo, pero ahorita pasó una bruma un poco extraña. Pero hay algo arriba de ti. ¿Ya viste el árbol? Fíjate, ¿eh? ¿Estás aquí? Ese silencio no me gusta. Parece como si hubieran puesto estas piedras para quitar evidencia o para enterrar algo. No podemos nosotros desenterrar lo que no nos corresponde, pero... Escucha. ¡Ey, ey! Usted en su casa, por favor, ponga mucha atención. ¿Qué fue eso? Fueron como golpes. Como golpes. Fueron tres golpes. Fueron tres golpes, ¿no? Están abriendo algo. Con mayor razón. Hay que tener cuidado. Y si esto se pone más difícil, vamos a tener que abandonar y abortar esto, ¿eh? Claro, sí, porque si nos encontramos alguien que está haciendo... Nos, nos, nos desaparecen. Con el contexto que conocíamos de este lugar, que realmente era vago, yo estaba muy preocupado de encontrarnos con algún miembro de una secta. Estas personas tienden a reaccionar de manera violenta y creo que corríamos mucho peligro en ese lugar. ¡Ay, güey! ¡Otro! Sí. De hecho, aquí hay algo. No se vaya a caer ahí donde estás parado, Octavio. Se ve como si hubiera ahí algo. ¿Escuchan? ¡Ay, cabrón! Hay un olor muy raro aquí, ¿eh? Y hay como una mujer detrás. La verdad, me atoré con él. ¿Qué escuchaste, güey? Apague su luz, por favor. No veo nada. ¿Escuchas? ¡Oye, cabrón! Otra vez el puerco, güey. ¿Lo estás escuchando? Sí, otra vez el puerco, pero aquí al ladito de nosotros. ¡Oye, cabrón! ¡Oye, cabrón! ¡Oye, cabrón! ¡Oye, cabrón! Ese fue un balazo, cabrón. No seas mamor. Pero aquí, en medio de la nada. ¿Escucharon? Sí. Pero balazo, no creo. ¿Qué fue? Se escuchó como que pegaba en una piedra. ¡Oye, la madre, güey! Es algo muy grande. Es algo muy grande. Hay que movernos. Hay que caminar sin prender la luz a ver si no... Escucha. Yo no veo nada aquí en la cámara. Niño, bueno, ¿qué es la luz que está enfrente de nosotros? ¿Cuál? Vaya, ya viene acá. ¿Dónde está? Agua se está moviendo. ¿Ustedes la ven? Sí. ¡A la madre! ¿Dónde está esa luz, güey? Es que ahorita la vi a través de la pantalla. Cuidado, porque está venciéndose esa parte del piso. ¡Ey, ey, escucha! Cuidado, no se ve nada. Está el piso muy suelto, cuidado. Se te va el pie ahí. Sí. Sí, aquí estoy llevando para... Ay, cabrón. ¿Qué viste? ¿Qué viste? Es el espantapájaros otra vez, pero lo vi en la pantalla y me... me sacó un susto. No seas mamón, ¿qué es eso? Cuidado, cuidado, el árbol, el árbol. El árbol, el árbol, el árbol, el árbol, ya. Hay algo arriba de los otros. ¿Sí grabaste el movimiento? Sí, 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 ahí está. Arriba se ve eso. Se está moviendo un chingo, una rama. Acá, 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 acá. Atrás, Octavio. Octavio, ¿será bueno Hacer algún contacto Aquí, este, no sé Speedy Box Algo ¿Tú cómo ves? Creo que Creo que sí, pero Hay que movernos un poco De punto El suspenso y el nerviosismo Que se sentía en esta investigación Era algo fuera de lo normal Teníamos que seguir adelante Para lograr hacer contacto Con aquello que se encontraba En este sitio El Speedy Box está listo Y está empezando a hablar No hemos preguntado nada Si tú estás aquí Y no es tu espacio O moriste aquí en este lugar Dame una señal ¿Sí o no? Una mujer dijo que sí Sí, una mujer dijo que sí Estoy de acuerdo ¿Tú moriste aquí? ¿Te arrebataron la vida En este lugar? ¿Sí o no? Sí De nuevo ¿Me puedes dar tu nombre? ¿Me puedes dar tu nombre? Hay que caminar Ah, cabrón Octavio Estoy viendo algo De aquí No, güey, ¿alcanza a ver eso? A la madre Eso, eso ¿Qué ves? ¿Qué ves? Estaba aquí algo ¿Había algo aquí parado, Octavio? Estoy seguro que lo vi Haz de cuenta que había alguien parado ahí ¿No viste tú, no, güey? Aguas, eh Aguas, aguas, aguas Estoy casi seguro que vi a alguien, Octavio ¿Quién está aquí? Pensé que era un tronco Pero vi que se movió ¿Hola? ¿Puede ser una persona, eh? Estoy seguro que lo vi, güey Estoy seguro que vi algo, Octavio Estoy seguro que la gente También se va a dar cuenta de esto Si comparamos las dos cámaras La de color Y la cámara de visión nocturna Esta silueta solo se veía A través de la De la cámara de visión nocturna Se me hace raro Porque a pesar de que yo estaba Casi seguro de que era una persona Al principio Conforme se fue desarrollando La investigación Estaba ya muy dudoso Quizá había algo más En este lugar ¿Estoy viendo algo De aquí? Eso, eso Estaba Estaba aquí algo ¿Estoy viendo algo De aquí? ¿No me alcanzo a ver eso? Eso, eso Estaba Estaba aquí algo Oye, a ver, a ver A cabrón Ah, pues Mira No seas mamá, güey ¿Qué es esto? ¿Se sienten el frío? Sí Mira, pareciera una piedra De sacrificio ¿Puedes bajar tu luz? No, güey Por favor ¿Ya viste? Es que A ver, déjame apagar mi lámpara también Yo no los alcanzo a ver Pero hay como símbolos en Aquí Sí los estoy viendo Yo no los puedo ver ¿Tú los puedes ver, no güey? Si te prendo la luz A ver ¿Quién está aquí? ¿Tú sí los ves? Sí, 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 ya Ah, pues Por aquí estaba esto que ¿Quién está aquí? ¿Estás de acuerdo que esto está acomodado Perfecto? O sea, esto tiene una posición Pensada Premeditada Pero claro ¿Y por qué junto a esa piedra? Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está ¿Hace cuánto perdiste la vida? ¿Hace cuánto perdiste la vida? ¿Hace cuánto perdiste la vida? Todavía tienen miedo Ya no están aquí Y no pueden contestar Mira Ve aparte Ve, 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 ve El árbol que está arriba de mí ¿Se está empezando a mover ¿O es la imaginación o no? ¿Acá? Ahí Ah, ya vi, ya vi Estoy aquí en el nombre de la luz Estoy aquí en el nombre de Dios Estoy aquí para prestar un servicio Dame una señal que estás aquí con nosotros Ahí está Dame una señal que estás aquí con nosotros Ve el árbol de allá Dame una señal ¿Escuchaste, no, güey? Se escuchó como que algo ocurrió No seas mamo ¿Sabes qué? Que hay ahí Estoy viendo algo ahí al fondo, güey Pero Ah, no te creas, güey Es un árbol Uy Es que ya estoy medio ciscado No, no, no ¿Me puedes dar luz otra vez para allá, güey? ¿Viste algo, Octavio? Sí Espérame No mames Se acaba de meter dentro de las piedras De esas piedras Pero a todo alcanza a ver que está ahí A ver ¿Viste algo? Es que yo también vi algo, pero Ah, hazte para acá atrás Atrás de esa piedra Atrás de esa piedra Ahí está Por allá Por allá Está bajando La temperatura Yo siento Que nos están viendo Te lo juro Así se siente Sí, sí, sí El problema es que está La verdad es que está muy oscuro Ojalá la gente se pudiera dar cuenta De la oscuridad Que No alcanzo a ver más allá de 3, 4 metros No En el nombre del Padre En el nombre del Hijo En el nombre de Dios Espíritu Santo Estamos para liberar Estamos Para ayudar esta noche Está cerca de nosotros No has podido trascender No te has podido ir Señores Es momento de trabajar ¿Qué quieres hacer, Octavio? Es momento de trabajar Voy a tratar de quemar lo que está aquí Y que Dios Dios nos ayude No sé qué vaya a pasar ¿Están de acuerdo? Sí Te quiero hacer nada más una pregunta ¿Crees que sea una persona? ¿Crees que sea alguna entidad? ¿Tú qué puedes sentir? Aquí está lleno de entidades Pero puede ser un vivo No se acerca Pero corremos riesgo Quiero hacerlo Ya Y salir de este lugar ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, sí, sí Vamos a trabajar Salve Christopher pensaba Pensaba que había un vivo Y digo A veces no se descarta esa idea Pero Desde mi punto de vista Yo sabía y sentía Que iba más allá Yo Yo estaba sintiendo que había Energías No de una persona viva De alguien Incorporio De alguien Que es energía Y de alguien Muy malo Nombre del Padre Nombre del Hijo Nombre de Dios Espíritu Santo Por el pleno poder De la luz El pleno poder Del tres por tres Octavio Ahí hay algo Estoy seguro Mira, no verá ¿Puedes apuntar? Estoy seguro Que acabo de ver algo O alguien, Octavio ¿Sabes qué? Momento de salir de aquí Por favor Salgan Ahí está Sí, es que creo que Sí puede haber alguien Puede haber alguien Salgan, salgan Caminen once pasos Voy detrás de ustedes Once pasos Por favor, los dos juntos En el nombre de Dios Padre En el nombre de Dios Hijo En el nombre de Dios Espíritu Santo Seis Nueve Diez Once Nuevamente Y solo a través De la cámara de visión Nocturna Se pudo captar Una vez más Esta silueta negra En forma humanoide La cual parece Estuvo cerca de nosotros Todo el tiempo Presté atención A este aterrador momento Octavio Allá, allá Ahí Ah, que no se acaban Octavio Ahí, allá Ahí Ah, que no se acaban Estoy seguro Mira, no verá Ya, ¿puedes apuntar? Espérenme, espérenme Espérenme Sellamos No nos llevamos nada En el nombre de la luz En el nombre de Dios Padre En el nombre de Dios Hijo En el nombre de Dios Espíritu Santo Quemamos cualquier intención Hola De gente Que nos vayan a estar aquí Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo Cuidado Once A ver este espacio A ver este lugar ¿Pueden apagar su luz? ¿Vístelo? Sí, se está viendo algo Apaguen su luz, por favor ¿Puede ser alguien, eh, güey? Sí, se puede Ahí está ¿Otra vez? Se está escuchando Atrás de nosotros Sí Atrás de nosotros No veo casi nada ¿Cómo ve? ¿Nos vamos? Salimos Vámonos, güey Cuidado Vamos aquí Vamos, nombre Voy a prender la luz Rújula, rápido Vamos, Octavio Para analizar lo capturado Agradezco y doy la bienvenida Al maestro Octavio Elizondo Maestro, muy buenas noches Muy buenas noches, Samantha A toda la gente Muy buenas noches Qué bueno que están con nosotros Una investigación fuera de serie Un lugar muy peligroso Y lamentablemente El día de hoy no pudo estar Tiene unos temas de salud Le mandamos bendiciones Se recupere pronto Pero qué bueno que están con nosotros Así es A nuestra querida Luisa Le mandamos las mejores vibras Y que tenga pronta recuperación Por otro lado, maestro Una noche bastante arriesgada Que de verdad noté Una polémica entre usted Y Christopher de la Vega Christopher juraba que eran personas vivas Mira, eso pasa Llega un momento En que tu cerebro Pues te dice Que el lado racional Se trata de un vivo Sin embargo Eso eran entidades Christopher creía Que era un vivo Porque casi, casi Los podía ver De manera física Yo creo que nunca Le había pasado Algo así en su carrera Por eso Él aseguraba Que eran personas vivas En esta primer parte Cuando empieza a acontecer Todo esto Dimos con el ritual En ese lugar Donde hicieron este ritual Y sabes que Era impresionante Y ahí había Una presencia Había rastros De que se había hecho un ritual Y energéticamente Yo que me dedico a esto Estaba sintiendo La energía De lo que había sucedido En ese lugar Y mire Ahí lo estamos viendo En pantalla En este momento Ese es el rastro De lo que llamaron En ese momento Estas personas Para poder ritualizar Para obtener beneficios La oscuridad Aparece de diferentes maneras Pero ahí Hay una prueba Inequívoca Que lo que estaba Cerca de nosotros Estaba teniendo Un movimiento Errático Estaba viendo Que estábamos haciendo Estaba tratando De hacernos algo Y mire Ahí justo Fue cuando Pudo esta persona Capturar Esta ráfaga de fuego Mire Esta persona Tenía mucho miedo Porque Teme por su seguridad Por su integridad Porque sabe Que se trata De cultos Sabe que se trata De personas Que están del bando De la oscuridad Entonces esto Es realmente Muy peligroso La parte Donde Christopher Y su cerebro No daba crédito A lo que estaba Viendo Es esta evidencia Que estamos viendo En este momento Fíjese usted Bien Él en su cámara De visión nocturna Él veía A alguien parado Ahí Evidentemente Ante nuestros ojos No podíamos Apreciar absolutamente Nada A simple vista Podía parecer Que se trataba De un tronco Pero vea bien Usted la imagen En infrarrojo Eso es una entidad Se ve perfectamente Esa entidad Y cuando tú ves Esa imagen Te transmite Esa situación Entonces el lado racional De Christopher Impresión Es una persona Es una persona Pero pues bueno Es normal Que suceda una situación Esta evidencia Es impresionante Maestro Octavio Ahora ya entiendo Ese sentir Que usted Estaba Vaya la redundancia Sintiendo en ese momento Usted decía Es que esto Que siento No es normal No estaban solos En este lugar Maestro Octavio No estaban solos Nos sentíamos Perseguidos espiritualmente Porque después Pudimos palpar Esta presencia De verdad Ponga mucha atención Lo que vamos a ver ahorita Mire usted Fíjese bien Justo ahí Detrás de los árboles Fue mucho más claro Y evidente Que había una presencia Sin temor A equivocarme Se los digo De verdad Esa noche Fue una noche De bastante horror Porque Pues estábamos Que sentíamos El miedo A flor de piel De sentir De sentir que era un vivo Y que podía Hacernos algo Y podía llegar Una persona A decirnos Que están haciendo En mi lugar O que están haciendo En este lugar Y pueden salir Con machetes Que ya nos ha tocado Que nos han perseguido Pero en ese momento Vea usted en pantalla Se trata De una entidad Obscura Y esto Por esos rituales Que han llamado Hoy por hoy El mundo Y desde hace Más de dos mil años Hay una batalla Contra la obscuridad Y la luz Y la obscuridad Están en constante Este pelea En constante Trabajo Y hay bandos Hay seres humanos Que deciden Irse a la obscuridad Hay seres humanos Que decidimos Estar en la luz Y en estos tiempos De tribulación Está sucediendo Cada vez más La obscuridad Está perdiendo Eso lo digo Sin temor a equivocarme El miedo Se está disipando Fíjese Se lo hemos dicho Muchas veces En Extra Normal Le mostramos cosas De miedo Sí Sí De terror Pero nosotros Le estamos enseñando Que no debe De tener miedo Eso es muy importante El que usted No tenga miedo Samantha El que tú no tengas miedo Te fortalece Y ellos pierden fuerza Completamente Fue una noche Muy fuerte Bastante fuerte De verdad Incluso producción Estaba bastante preocupados Por ustedes Incluso maestro Encontraron un artefacto Que se lo han llevado Con los objetos Exiliados ¿Por qué no puede mostrarlo? Mira Te voy a decir algo La verdad No puedo Mostrar ese artefacto Ahorita no Es un artefacto Ritualístico Se trata De una espada Y esa espada No sé Si la hayan usado Para alguna especie De sacrificio La vamos a someter A pruebas Para ver Si no tiene sangre humana Porque La encontramos Entonces Corremos riesgo Porque esta espada O daga O cuchillo Como usted le quiera llamar Es ritualística Y tiene un propietario Y lo está buscando Pero te digo algo Samantha No tengo miedo Ni Christopher Ni yo Tenemos miedo De nada Absolutamente Hasta donde tope Como siempre lo hemos dicho En Extranormal La luz está ganando Y somos Todos Somos luz Los admiro bastante Maestro Y justo hay cosas Que deben Ser sepultadas En la oscuridad Donde pertenecen Y esta noche Abrimos el baúl Para que conozcan La historia De un exiliado Es un muñeco De ventrilucuo Está maldito Y tiene una historia Jamás contada Hoy Hoy se encuentra Preso En los exiliados Uno de los objetos Más icónicos Y controversiales Que hasta el día de hoy Resguarda el museo De Extranormal Es este muñeco De ventrilucuo Sé que la historia Que te contaré El día de hoy No te dejará dormir Pues llegó al equipo De una forma Muy inusual Y por razones Verdaderamente escalofrentes Siendo el mismo productor Felipe Sendejas El encargado De recibir Este objeto Fueron momentos Muy perturbadores Al momento De llegar a su casa Ella me cuenta En totalidad La historia En el momento Que nosotros vamos Nos pide De urgencia Que nos llevemos Este muñeco De ventrilucuo Voy con Octavio Elizondo Llevamos las cosas necesarias Para hacer un arresto energético Tuvimos que llevar Un par de rosarios Agua bendita Unos vendajes Para justamente sellar La parte de los ojos Y hacer que Lo que fuera Que estaba habitando Este muñeco Pudiera salir de esa casa En inmediato Lo que si les puedo decir Es que aquí Aquí se esconde algo Algo muy fuerte Una niña Acechada Por la entidad Que aquí habita Por las noches Ella escuchaba Susurros Una voz Que provenía De este objeto Su madre Podía ver La obsesión De esta niña Con este objeto Y eso Comenzó a perturbar A toda la familia El apego Del infante Era cada vez Más fuerte Pues incluso Se comenta Que cuando los separaban Ella se ponía mal Cayendo en la histeria Y afirmando Que el muñeco Le decía Que no podían Estar separados El tiempo pasaba Y la situación Era cada vez Más crítica Ya que Comentan La niña Comenzaba a caer No solo en la obsesión Sino en la demencia Pues por las noches No dormía Y se le escuchaba Hablar y reír De una forma Muy extraña Se le veía Acariciándolo Y jugando con él Hasta la madrugada Y la mañana siguiente Ella despertaba Con marcas En el cuerpo Señales Que intranquilizaban A la familia Pues comentan Esos ojos azules Y penetrantes Que lleva pintado Este objeto Parecían hipnotizar A cualquiera La infante Corría un peligro Inminente Y esto Orilló A la propia Madra Deshacerse De este objeto No sin antes Mencionar Que su hija Le dijo Antes de arrebatárselo De sus manos Que el títer Acabaría Con cualquiera Que quisiera Mantenerlos Separados La verdad Mucha gente No tiene idea De lo complicado Que es Tener un muñeco Ritualizado Del lado De la oscuridad Sobre todo Sobre todo Si está ligado A un niño Este tipo De energías Lastiman Y sugieren Hacer cosas malas Así que Hay que tener Mucho cuidado Porque puede estar En riesgo Hasta una vida Hasta hoy No se sabe Nada De la familia Este muñeco Fue sometido A un ritual De contención Y arresto Energético Hecho por el maestro Octavio Elizondo Siendo uno De los primeros Y más importantes Rituales Que se hicieron En Extranormal Él Se encuentra Con los ojos Vendados Pues a decir De los especialistas Todo aquel Que le mira Los ojos Corre el peligro De que su venganza Sea efectuada Hoy se encuentra En el resguardo De Extranormal En paz Y en calma Al menos Hasta el momento Este Fue uno de los objetos Exiliados Juan Pablo Cueva Extranormal Adiós Llegó el momento De compartirles Nuestros contactos Vamos con nuestro Primer contacto De la noche Él es Fernando Zapatas Nos menciona Lo siguiente Hola Tengo esta foto Tomada En una fábrica Abandonada En Monclova ¿Creen que Sea real? Hay muchas historias Paranormales De este lugar Justo la estamos Viendo aquí En pantalla Es impresionante Maestro Octavio Esta fotografía Pero ahora Aquí la pregunta Es ¿Real? Mira Samantha Yo creo Que no es real Yo creo Que es un montaje Noto la imagen Que no está Integrada Con los pixeles Reales Pero ojo Esto no quiere decir Que no existe Este fenómeno Ahí vemos El espíritu De una niña Yo eso es lo que veo Yo también Veo el espíritu De una niña Pero en realidad No creo Que esto se trate De una evidencia real Si usted puede notar La pantalla Vea los colores De los pinceles Se nota La gran diferencia Ahí vemos Como si fuese El espíritu De una niña Se ve impresionante Y esto llama Muchísimo La atención Pero mire Hay cosas Hay cosas Que uno siente Y está increíble Que nos compartan Este tipo de evidencias Porque insisto Este tipo Sucede de evidencias Esta no la siento Como si fuera real Gracias de todas maneras Por compartir No dejen de compartir Sus evidencias Porque justamente En este mundo Con tantos programas De photoshop Inteligencia artificial Cada vez se va a hacer Más difícil El tratar de analizar Si es fenómeno O no Se desvirtúa Pero Que crees Tenemos el instinto De intuición Y eso Nada lo puede ocultar Así es Maestro Octavio Pero esto apenas Comienza Le parece Si vamos Con nuestro Segundo contacto Él es Cristian De La Rosa Nos hace llegar Lo siguiente Me gustaría Que analizaran Esta fotografía Que fue tomada Hace 20 años Atrás de mí Aparece algo Muy feo Que parece ser De otra dimensión Esta fotografía Maestro Octavio Hace 20 años Fue tomada Es impresionante Es impresionante Esta fotografía Está muy impresionante De verdad Yo si creo Que esto es real Gracias por compartirla Y se ve En la parte de atrás De esta joven Parece una entidad Parece un ser oscuro Un ser oscuro Como si estuviera Acechando O tuviera una relación Con esta persona Ojo Este tipo de seres Si existen Este tipo de seres Están pegados A nosotros Esta fotografía No sé De qué década De los noventas Pero en ese tiempo Estas entidades Ya estaban Perdiendo la batalla Y cada vez Estaban más pegadas A los seres humanos Ahorita Las vemos menos Ya no hay tanto De este tipo De entidad Se están erradicando De esta De este planeta En este momento Entonces Es una gran Gran evidencia Gracias por compartirla Yo quisiera invitar A la gente A que le dieran Una ojeada A esas fotografías Que usted tiene En sus baúles Antiguos En sus álbumos De fotografías familiares Mire Revíselos Allá hay muchos indicios De que puede usted Tener fenómenos Y usted ni siquiera Se ha dado cuenta Totalmente En aquellos tiempos No era tan fácil Tuquear una foto Ahí el fenómeno Es muy real Y fíjese En sus fotografías Puede usted A lo mejor Tener un familiar Que falleció Cuidándolo Puede ver usted Un ángel Y su familiar Le dejó un mensaje A él Dentro de una misma Fotografía Por favor Échense un clavado Y revise Sus fotografías Y los invito A que me compartan Esas fotografías De verdad Creo Creo que podemos Hacer mucho Analizar mucho Y usted puede Responderse A la mejor Muchas dudas Que ha tenido Durante toda su vida Así es Gracias maestro Octavio Y gracias a usted Por esta evidencia Impresionante Vamos con nuestro Tercer contacto Es de Ganar Ganar Quien nos cuenta Lo siguiente Hola equipo Apareció esto En una grabación De las cámaras De mi casa Aquí Estamos viendo Maestro Octavio Vamos Vamos a analizar Vamos por partes Se viera Al inicio Como Como si fuera Una espera Mire Fíjese usted bien Eso Entra Y camina Hacia el lado Izquierdo Muy extraño Porque Está increíble Se desvanece Como se quiere Se desvanece Y luego se desvanece En el piso Necesitaría Un poquito De contexto Que ha pasado En ese comedor O es una cocina O en esa casa Si se trata De una entidad De luz Hay algo Que está queriendo Señalar Justo Ahí en esta cocina No se que haya sido Antes de ese lugar Hay mucha gente Que busca El famoso Fuego Fatuo Que porque el dinero Está escondido ahí Ojo No estoy diciendo Que haya dinero En su cocina Pero es probable Que la carga energética Este justo ahí En ese último cajón Al lado de la estufa Donde se ve Que se desvanece En el piso Hay algo Yo le voy a invitar A que revise Viene ese cajón Por dentro Sabe Puede Ser Y es probable Que encuentre Usted Algo No sé Algún ancestro Algún mensaje Que esté tratando De enviar Está impresionante De verdad Gracias Por haber Mandado esta imagen Captada De verdad Gracias Infinitas Gracias Gracias Maestro Octavio Y de verdad Gracias Por hacer Contacto Extra Normal Y mire Como cada domingo De estreno Agradecemos Su participación Su apoyo Y sobre todo Su preferencia Estamos evolucionando Para seguir Con este proyecto Que tanto les gusta Gracias Gracias Por construir Con nosotros Maestro Octavio Gracias Por su presencia Una noche más Muchas gracias Samantha A ti De verdad Y a usted en casa Gracias Por seguirnos Por este apoyo En esta nueva etapa Que tenemos En Extra Normal Gracias Por hacer de mi canal De YouTube Fuerte En tan pocas semanas Ya llevamos más de 20 mil Y vamos a lograr Muchísimos más Yo les prometo De mi lado Llevarles más contenido Lo que usted busca Consultas Numerología Armonizaciones Y pronto Les voy a enseñar A canalizar Su propia energía A protegerse Porque esto lo debe De saber Todo el mundo Esto lo hacemos Con mucho amor Que Dios me los bendiga No nos despedimos Nos vemos la próxima semana Tenga mucha fe Y eleve su frecuencia Gracias Maestro Octavio Yo soy Samantha Arteaga Y ustedes que nos ven Desde todas partes Del mundo Es momento De sacar de su mente El miedo La oscuridad Si es que puedes Estos son los testigos Del programa pasado Caso Velación Nuestro testigo Diana Mota Asegura que en el minuto 14 con 20 segundos En el espejo Se puede ver Un extraño rostro En el cabello De la señora Laura Observemos Este testigo Son dracos ¿Van a retrosaltar a mil cansuarios Y van a ser malas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En 21.8 segundos, una voz femenina responde, tú me vas a llevar, cuando Octavio pregunta que si sabe que se va a ir. Escuchemos esta aterradora psicofonía. ¿Sabes que ya te vas a ir? ¿Sabes que ya te vas a ir? ¿Sabes que ya te vas a ir? Nathalie Mendoza es testigo que en el minuto 22 con 17 segundos Se escucha un gruñido cuando Octavio se encuentra orando Escuchemos de nuevo A los tres días resucitó Y es muy fuerte, vamos a hacer su oración Para podernos llevar todo lo que está aquí Invocándolo a él Y es muy fuerte, vamos a hacer su oración Para podernos llevar todo lo que está aquí Y es muy fuerte, vamos a hacer su oración Para podernos llevar todo lo que está aquí Muchísimas gracias a todos ustedes que semana a semana, domingo a domingo Hacen posible esta sección de testigo extranormal Continuamos aquí en Extranormal Te invitamos a suscribirte a este canal Activa la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido ¿Escucharon? Fue la parte de arriba Como se hubieran subido las escaleras ¿Escuchaste nombres?